Amigas y amigos, les saluda el gobernador Diego Sinué. Esta próxima celebrará la novena edición del Foro de Proveeduría Automotriz los días 21 y 22 de septiembre en Poliforum León. Este es un gran evento de nivel internacional, en el cual estaremos participando como gobierno del Estado con mucho gusto. La industria automotriz de Guanajuato es líder en Latinoamérica y el mundo. Por eso, este foro es una oportunidad para vincular las grandes empresas con las pymes de la región. Los esperamos con mucho gusto para seguir construyendo juntos mejores oportunidades para todos en Guanajuato, que es Grandeza de México. Guanajuato, Grandeza de México. Gobierno del Estado.